Muchísima la invitación. Ya estará por ahí mi ponencia. Yo les voy a hablar primeramente de la víctima de trata. Yo trabajo con una organización que se llama Unidos contra la Trata, en México que preside la señora Rosy Orozco. Nosotros nos dedicamos a atender a víctimas de trata desde el rescate, el empoderamiento, el acompañamiento ante las distancias judiciales hasta la reparación del daño y les damos seguimiento. Se les da una herramienta para que ellas puedan salir adelante o se les ayuda cuando vemos las posibilidades que ellas quieren estudiar, como es el caso de dos víctimas que el día de hoy nos acompañan y que ambas están terminando su carrera de derecho, con excelentes calificaciones y ambas ya con un trabajo estable. ¿Por qué defino así a la víctima de trata? Miren, la verdad es que la víctima de trata es muy diferente a cualquier otra víctima. Si tuviéramos que hacer una comparativa entre la víctima de trata y una víctima de secuestro, que también es un delito muy grave, encontraríamos grandes diferencias. Pero la primera diferencia, técnicamente hablando, es el objeto del delito. En todos los delitos, generalmente el objeto del delito es patrimonial o inclusive es la vida, pero en el caso de la trata de personas, el objeto del delito es la persona. Para poder convertirla en mercancía, tienen que someter su dignidad, tienen que someterla de tal manera que no quiera ser libre, que no quiera vivir, que no quiera escapar, porque el tratante no la va a andar cuidando las 24 horas del día. Entonces, los sometimientos son realmente crueles. Pero una parte del sometimiento es el que siempre les dicen los tratantes que están vinculados con las autoridades. Y entonces, es por eso, por lo que las víctimas de trata no tienen confianza con el Ministerio Público, con los peritos, con los jueces. ¿Por qué? Con la policía tampoco, porque muchas víctimas de trata han sido regresadas cuando logran escapar por la propia policía. O ha habido operativos en donde rescatan a 14 víctimas y cuando llegan a la Fiscalía, pues ya nada más van 7 víctimas. También encontramos que hay víctimas que en donde han sido ellas prostituidas, han ido autoridades y han sido dadas como una tarjeta de cortesía. Entonces, obviamente, cuando la víctima de trata es rescatada, pues no va a llegar a decirle a todo mundo, oye, soy víctima de trata, efectivamente sí me obligan, porque no sabe si esa autoridad realmente tiene contubernio con su tratante. Es por ello que la víctima de trata no tiene la confianza. ¿Cómo hemos logrado nosotros brincar este paso? Bueno, pues como sociedad civil, servimos como intermediarios entre la víctima y la autoridad, y en muchos de los casos hemos logrado que la víctima se reconozca como víctima, que la víctima tenga confianza de empezar a decir, y hay víctimas que nos dicen, bueno, pues es que me tienen amenazada porque tienen a mis hijos, tienen a mi familia. La víctima de trata cuando es rescatada está totalmente destruida, su dignidad, se siente sucia, se siente culpable. Entonces, cuando le decimos, oye, vamos a buscar a tu familia para que venga, inmediatamente dice, no, yo prefiero que crean que sigo muerta o que piensen que estoy muerta. A diferencia, por ejemplo, de una víctima de secuestro, lo que se pondría muy contenta de saber que sus familiares ya vienen por ella, ¿verdad? El juzgamiento por parte de la sociedad. A una víctima de secuestro nunca se le cuestiona si fue víctima por gusto, si fue una víctima que se lo propició, mientras que a una víctima de trata siempre la estamos cuestionando. Qué casualidad, ¿verdad?, que le engañaron. ¿Cómo fue posible que le engañaron? Y es un cuestionamiento de autoridades, es un cuestionamiento que se hace en la sociedad cuando la recibe. A la víctima de secuestro inmediatamente la reincorporan al trabajo, a la víctima de trata no, a la víctima de trata la señalan, a la víctima de trata la excluyen, ¿verdad? ¿Qué se requiere? Se requiere atención especializada y tomar la asesoría jurídica como parte de la atención integral a la víctima. De nada sirve que se le rescate si no se le repara el daño de manera emocional, física y económicamente, lo cual implica que tenga una nueva vida con una carrera técnica, profesional o un trabajo o un medio para salir adelante y reintegrarse a la sociedad. En este caso, es preocupante la noticia que circuló en los diarios el día 16 de mayo de este año, ¿verdad? En donde dijeron que en Holanda se autorizó la eutanasia a una mujer que estaba afectada de sus facultades mentales porque había sido abusada sexualmente por 10 años. Entonces, resulta muy cuestionable a nosotros que atendemos a víctimas que en vez de que nos estemos especializando y capacitando para atender a este tipo de personas cuando ya se les ha fallado en cuanto a su seguridad, en cuanto a su educación, en cuanto a las oportunidades, pues todavía les fallemos y ahora vayamos a tirar la toalla y en vez de buscar la manera de especializarnos, se sigan dando este tipo de resoluciones en los que se les autorice la eutanasia, ¿no? Máxime cuando pues no estaba ya en sus facultades mentales. El protocolo de Palermo nos habla de la trata de personas, pero de una trata de personas que deviene del trato de personas, de la compra-venta. Entonces, realmente la trata en sí son los medios preparatorios para la explotación de una persona. No se necesita ni siquiera consumar la explotación, simplemente que se acredite que se captó a esta persona con la finalidad. La explotación desde luego se castiga aparte. Dentro de las formas de explotación, a mí me llamaba hasta hace poco mucho la atención la esclavitud, porque yo decía, ¿cómo en este siglo hablamos de esclavitud? Y luego la definición que tenemos como esclavitud, cuando nos dice que se entiende por esclavitud, el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad para disponer libremente de su propia persona y de sus bienes. Esto nos cuesta mucho trabajo realmente encuadrarlo en una hipótesis de una conducta o de hechos. Sin embargo, hace poco tuvimos el rescate de una persona que duró 30 años privada de su libertad. Ella, a los 10 años, la captaron en Veracruz y con engaños se la quitaron a su familia, se la llevaron a Tampico, son dos estados relativamente cercanos en México, la trasladaron de un estado, le dijeron a su familia, le vamos a dar educación y realmente la convirtieron en la persona que hacía las actividades domésticas. Ella todo el tiempo estuvo privada de su libertad, no hablaba castellano, ella hablaba todavía un dialecto y bueno, después de 30 años se dieron cuenta que la señora que era la ama de casa, la dueña de la casa, necesitaba ya otra ayuda más, tanto económica, como que pudiera tomar recados, porque al no conocer el castellano, pues no podía tomar recados, la mandan a la escuela a estudiar corte y confección, sus compañeras se dan cuenta que esta señora, en qué condiciones está y entonces la rescatan y así es como nosotros la conocemos. Pero realmente es una mujer de 43 años, pero su edad psicológica parecería que estamos con la niña de 10 años y esto es porque en estos delitos lo que se quita es el libre desarrollo de la personalidad, entonces esta persona no vivió lo que le faltó de niñez, no vivió la adolescencia, no vivió la juventud, incluso la maternidad porque abusaron de ella, tuvo dos niños, lo regalaron, le quitaron la matriz, etcétera, etcétera y esta persona dice, a mí no me importa si hoy es lunes, si hoy es martes, si es temprano, si es tarde, yo creo que no pienso, ¿verdad? Entonces cuando uno le dice, oye, vamos a un restaurante y le das el menú y le dices, escoge, ella no tiene la capacidad de escoger un platillo del menú. Ella, si le dices, ten dinero, vete a comprar ropa, ella no tiene esa determinación de ir y comprar tal ropa, ¿sí? Entonces, inicialmente yo hubiera pensado que se trabaja, se trataba de un asunto de servicios forzados, pero realmente es la descripción absoluta de lo que es la esclavitud. La trata de personas no es únicamente un tema de tipo sexual y desgraciadamente algo que influye es que hay muchos servidores públicos involucrados, aquí hay unas noticias de Perú, de Honduras, de México, de Argentina, ¿verdad? De servidores públicos que se han visto involucrados en el tema de trata, de África, de Australia, de Chile, de Estados Unidos. Desde luego la explotación sexual tiene una pequeña problemática, muchas veces nos dicen es que se castiga la prostitución, no, no se castiga la prostitución, lo que se castiga es que un tercero obtenga una ganancia, por mínima que sea, de la prostitución ajena, ¿verdad? Eso es el requisito que se necesita para que se dé este tipo penal. La mendicidad forzada, la explotación por mendicidad es un tema que muchas veces aparece como que no lo viéramos, realmente vamos en la calle y hasta lo fomentamos, le damos una moneda al niño, le damos una moneda a la persona discapacitada, al anciano que está pidiendo limosna y con eso solo fomentamos la explotación por mendicidad. La extracción de órganos. El tráfico de órganos es un delito diverso a lo que es la extracción, como lo señala el protocolo de Palermo. Entonces, este es un delito que cometen las clínicas, los médicos, la gente que realmente se dedica a la extracción de órganos. Los trabajos forzosos. Muchas veces también tenemos que ver si es una conducta de naturaleza laboral o es una conducta de naturaleza penal. La OIT ya ha dicho cuándo es una conducta y cuándo es otra. Para poder decir cuál es la leve línea que puede definir cuando se trata de una conducta y cuando se trata de otra, es cuando se tiene sometido o en contra de su voluntad a una persona trabajando. O sea, hay gente que por su vulnerabilidad acepta trabajar bajo ciertas condiciones, ganando un salario pobre, muy bajo, en condiciones infrahumanas, pero ese es un tema laboral. Finalmente tienen la opción de decir si lo hago o no lo hago. Sin embargo, y este es un problema que sufren mucho los emigrantes. ¿Por qué? Porque los capturan y los obligan a trabajar en campos y están contra su voluntad. Y también es un tema que se da en el aspecto de delincuencia organizada, donde los están capturando para obligarlos a delinquir y los están forzando a hacerlo. Entonces, el que estén privados de su libertad, el que no se les permita que se vayan a sus casas o el que tengan que regresar porque están amenazados, esa es la diferencia entre un trabajo forzoso y una explotación de carácter meramente laboral. Los matrimonios forzados, que es una conducta que a veces vemos cada vez más común. En México hay algunos lugares donde se acostumbra por usos y costumbres vender a las niñas a cambio de incluso de animales para efectos de que lleven a cabo estos matrimonios. Hace como un mes salió una noticia de una niña que dijo yo no quiero casarme y bueno, pues lo que pasó fue que lo metieron a la cárcel por no cumplir el contrato. El reclutamiento forzado, ¿verdad?, de menores y de personas mayores en movimientos armados. Las nuevas formas de trata, Venezuela, México, Francia, se dan a través de los vientres de alquiler, se dan a través de la delincuencia organizada de obligar a delinquir a alguien. También los falsos activistas, ahí hay una noticia de Argentina y otra noticia de México. Voy más rápido porque ya nos vamos, se me acaba mi tiempo. Las redes sociales, que obviamente también es un tema que pues tenemos que ver. Por último, de verdad me siento muy privilegiada de estar con ustedes, de estar aquí, de poder compartir estas inquietudes, pero también les quiero recordar que no es una coincidencia que estemos aquí. Que en la Biblia dice que Moisés liberó a los esclavos de Israel, los liberó del faraón de Egipto. Y finalmente Moisés, ¿quién fue? Fue un juez que juzgaba, fue un juez al que le dio las leyes para que las publicara y para que las hiciera saber. Entonces, el hecho de que ustedes estén aquí, yo creo que también es un llamado que si alguien puede acabar con la esclavitud, como lo hizo Moisés, sean los jueces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.